Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días para todos ustedes. Estoy desde Santiago, Chile, compartiendo con ustedes. Mi nombre es Víctor Armijo, sirvo en el Ministerio de Palabra de Vida y también en el diaconado en mi iglesia local. El pasaje de la Hora Silenciosa que tenemos para hoy se encuentra en el libro de Tito, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Desde el versículo 11 vamos a leer hasta el capítulo 3 y versículo 3. Dice así la Palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprece. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En este pasaje, entonces, el apóstol Pablo escribe a este pastor llamado Tito, que se encuentra allí en la ciudad de Creta. Y este pasaje nos habla de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, esa bondad de Dios que no merecemos, porque nosotros realmente como personas pecadoras merecemos el castigo, merecemos el juicio de Dios. Pero Dios no quiere la perdición o la condenación del ser humano. Él ha extendido su gracia, su bondad hacia la humanidad. Dice este versículo 11, que esta gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Qué gran verdad y qué hermosa verdad! Es el hecho de que Cristo, el mensaje de salvación a través de Jesucristo, está disponible para toda persona de este mundo. No sólo para algunos elegidos o algunas personas de ciertas características o cualidades, nada más, sino que es para todo ser humano. Todos necesitamos realmente escuchar que Jesucristo es el único salvador. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que da el cambio en la vida de la persona. Cuando uno cree en Jesucristo, le acepta por la fe, entonces es hecho una nueva criatura. Y desde ese momento puede vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Como dice el versículo 3, esa gracia de Dios también nos enseña a vivir la vida que Dios quiere que podamos vivir. Debemos apartarnos. Apartarnos significa renunciar, abandonar el pecado, abandonar esos placeres pecaminosos que hay en el mundo. Debemos vivir en este siglo, en este mundo, de una forma sobria, justa y piadosa. Tiene que haber entonces un buen juicio en nosotros, justicia también y además una devoción a Dios. Así que en primer término, la bondad de Dios o la gracia de Dios debe ser anunciada a cada hombre de este mundo, a cada persona, para que pueda hallar salvación en Jesucristo. También debemos apartarnos del pecado, de la forma o el estilo de vida que lleva este mundo. En tercer lugar, versículo 13, también debemos aguardar el retorno de nuestro amado Salvador. Esa espera debe ser activa. Esa espera realmente de Jesucristo trae bendición, trae felicidad. Cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En el versículo 14 también, allí se habla entonces de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Jesucristo entregó su vida muriendo en la cruz por nuestros pecados. Para liberarnos, eso significa redimir, darnos la liberación de la esclavitud del pecado. Y también dice que nos purifica como hijos, como parte del pueblo de Dios. Somos parte de su familia. Y debemos también estar comprometidos o empeñados a vivir en esas buenas obras que Dios quiere que vivamos. Esto debía Tito, versículo 15, enseñar y alentar a las personas y además corregirlas si estaban en el error con toda autoridad. Es la autoridad que Dios ha delegado a aquellos que sirven en la iglesia local. Tito era un pastor y nadie debía menospreciarlo por tener esa autoridad. En el capítulo 3, también para ya ir finalizando, tenemos un recordatorio. El recordatorio es que estos creyentes allí en Creta debían vivir sujetos, respetando a sus gobernantes, a sus autoridades. Obedecerles, porque eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 2, que a nadie difamen, significa que no hablen mal o negativamente de alguien. Que no sean pendencieros es vivir una vida pacífica. En cambio, debían ser amables o bondadosos en el trato con sus semejantes. Siempre mostrando humildad con las demás personas. Eso es la mansedumbre. La humildad en el trato con los demás. Y versículo 3 dice, porque nosotros también éramos. Así que también les recuerda lo que éramos antes de conocer a Cristo, antes de recibir la salvación. Éramos insensatos, éramos necios, rebeldes. Estábamos perdidos, estábamos extraviados. Y además éramos esclavos de pecado, de concupiscencia. Son los deseos pecaminosos que cada ser humano posee. Y también éramos esclavos de deleites diversos o diversos placeres. Viviendo en malicia, envidia y además el odio, el rencor, era algo normal en nuestra vida. Pero ahora que tenemos a Cristo, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, debemos vivir una vida distinta, una vida diferente, una vida de amor, de respeto, de consideración, de bondad hacia nuestros semejantes, de respeto a la autoridad. Y también mientras esperamos el retorno de nuestro amado Salvador. Que Dios te bendiga en este día y puedas seguir extrayendo verdades para tu vida de este hermoso pasaje. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.